Se acabó, mi amor lo mataste Se acabó, no voy a escucharte Ya me agotan las mismas mentiras que a diario repites Me enfureces, me enloqueces Es mejor evitar que después lamentar lo que pueda pasar Se acabó, me tienes cansado Se acabó, estoy destrozado Si me ves cualquier día por esos lugares donde yo frecuento Ni me mires, ni me hables, ni comentes con nadie de mí Pues te puede pesar Qué vuelta está la vida, jamás lo quise así Y te di todo lo bueno, lo malo lo escondí Y tú, tú me mentiste Y a mí solo me diste Engaño, mentira, maldad, falsedad Se acabó, lo nuestro está muerto Se acabó, te juro que es cierto Si algún poco de fe en nuestro amor todavía me quedaba Ya no existe Ya no hay nada No merece la pena Por Dios te lo juro que ya Se acabó Se acabó Se acabó Mi amor lo mataste Se acabó, se acabó Por tu engaño y tu traición Es que lo nuestro, te juro, se terminó Mi amor lo mataste Se acabó, se acabó Sigue tu camino que yo sigo el mío Y ahí viene Pedrito con su sabor ¡Brrr! ¡Brrr! Música Mi amor lo mataste, se acabó, se acabó Cuanto he sufrido, cuanto he llorado y por eso es que me duele el corazón Cuanto te quise corazón, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Música 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 Música